La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Entonces de ahí que se produzca esa comunicación Que hay entre Cristo que identifica muy bien la madre es esto y el hijo es esto La madre es la Virgenia de la Cura y el hijo es el que esa Virgenia de la Cura puede entrarla Porque encaja perfectamente con todo lo que es la armonía de todo lo que sería la existencia Y del Nirvana porque no, de la posibilidad universal Que está en la existencia y digamos la inmanencia Pero todo es, es un universo De ahí que la figura budista del Bodhisattva Estás en la existencia o estás en la inmanencia Me es igual, estoy en la posibilidad universal Es decir, él lo hace así Lo vive así De ahí que haya que trascender Que no solo la realización ascendente Que das en el mar está muy bien Pero si bajas y lo haces está muy bien también Está mejor Cierras el ciclo Aceptas la existencia como es Entonces todo este proceso va al final Que sería el nacimiento puro Ese que tiene que ocurrir en ti Que sería, digamos, cuando la cáscara del Irán y Agarra se abre Y nace el Sibadma, cobra vida Y se manifiesta entre nosotros Dice cosas que no se entienden A veces hablan parábolas Según que tradición sea Y otras que se entienden Y otras que las entenderemos algún día Porque al principio tampoco se pesca Pero quiero decir La única cosa que tiene que hacer el hombre Al crecer y al desarrollarse así Es dejar que Dios Haga de Dios Es decir, que él no se ponga en medio Con sus opiniones relativas Dejar esa pureza Y eso es todo un proceso Que cuesta y que empieza Con la simbología que tenemos en estas fechas Por eso ya que la conferencia era en estas fechas He aprovechado para soltar quizá además el cristianismo Pero en fin, es una simbología Que se puede aplicar en cualquier analogía De cualquier tradición sagrada Esto sería el contexto Ahora, si quieren hacer preguntas o cosas Iremos más rápido Porque la pregunta Es decir, cuando el confreciante suelta Pienso, suelto un rollo Que puede que no me interese Pero cuando la pregunta contesto Lo que puede, claro está Que va directo a lo que les interesa Al público que venga O sea, cualquier cosa que vean O dudas que hayan tenido Ahora sería un momento de exponerlas Que es cuando empezaría Lo que interesa de verdad A su disposición Me podría haber interrumpido igual durante Pero en fin ¿Ha quedado todo claro? ¿O hay algo turbio? ¿Ninguna duda? ¿Os animáis a hacer preguntas? Preguntas las que sean Preguntas no hay problema Pongamos la respuesta El árbol de Navidad ¿Qué significa para usted? ¿Perdón? El árbol de Navidad ¿Qué significa para usted? El árbol de Navidad es la luz Es que se ilumina todo Cobra vida todo O sea, toda manifestación En el Estado humano Tenemos cuatro manifestaciones de vida Que son los minerales Los vegetales Los animales Y el hombre Va por el desarrollo Que cada uno tiene que desarrollar No es que Son almas Que están en su sitio Haciendo su evolución En el universo Entonces El que se ilumine Quiere decir que cuando aparece esto Que cobra vida Y Dios nace Se ilumina todo Aunque no lo veamos La luz que irradia Un iniciado Que se ha realizado Él no lo sabe Y es mejor que no lo sepa Pues sale el ego Y a lo mejor se cree que es algo Y no es él Pero irradia algo Que es distinto Que lo ven Y se ilumina eso Y se ilumina Y lamentablemente Lo hacemos en el árbol Esto lo hacen los países nórdicos En los hosticios de invierno Cobraba vida Que él nacía la luz Y el árbol lo representaba Creo que la simbología Que aportan es esta Más o menos Viene a ser esto Que se implica Que el nacimiento de la luz Se está produciendo Para ver si el que lo ve El árbol pues también despierta Coge lo que coge La simbología A veces se manifiesta en eso Pero siempre estas fiestas Van en eso Y San Nicolás Pues es lo mismo Que hacían los regalos Que venía ahí Y la figura de esta de Papá Noel Los ciervos que vuelan Que vienen del norte De Italia Siempre es el regalo Es la actitud divina De Dios Dios es una fuente Que da 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 Sin parar Y sin pedir nada a cambio Lo da todo Entonces esa actividad Es la que tenemos nosotros En estas fiestas Es la que hace Que hagamos regalos Es decir Que Dios haga un poco de Dios Esos días ¿Qué lo hacemos? Pues entre todo el mundo Bueno los seres Han llegado por los hijos Los padres familiares Antes ¿no? Pero siempre sale esa fuerza Adentro Y supongo que En el norte Esa figura del árbol Pues se ha hecho muy bien Se manifieste Y me dice Que hasta el árbol se ilumina Iluminate tú también Quiero decir que la cosa Está ahí impuesta Más o menos sería eso ¿Y el buey y la mula? El buey y la mula Son la representación Del bien y el mal ¿Eh? De las dos 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 puntos Si vamos a la cábala Veríamos que en la cábala Está el árbol de la vida Con una línea de en medio Y tenemos el rigor Y la misericordia Entonces vendría a ser La actitud estaría en medio Entonces ¿Qué haría el rigor? Perdón la misericordia La misericordia La misericordia cogería Y la lanzaría Por todos los sefiros Del árbol de la vida La lanza a discreción La esparrama Porque Dios los esparrama A todos Pero entonces viene el rigor Que lo pone en su sitio ¿Qué sería? El Espíritu Santo Cada cosa en su sitio Entonces ¿Qué hace el rigor? Coge esa misericordia Y se la aplica A cada ser creado En el espacio y el tiempo Más adecuado Para que fructifique mejor En aquel O sea, perfecciona el equilibrio El rigor sería Entonces tenemos que La mola y el buey Serían el bien y el mal Pero ¿Él dónde nace? En medio ¿Y nace dónde? Una figura que no vamos a hablar Que es la del pesebre En un interior Se nace en un interior siempre Cristo nace en un pesebre Y Mahoma recibe La revelación del arcángel Gabriel En una gruta Cuando está allí Y le dice ¿Qué hago? Y le dice Lee Y el otro dice Pero si no sé leer Pues lee Tres veces La brasa Y de allí sale el Corán Despierta Le está diciendo ¿No? Quiero decir Eso se produce siempre En un interior Pero el triunfo ¿Dónde se hace? Cuando se ha llegado A la realización Se hace en la montaña Arriba Y ahí está la cruz El ladrón vuelo Y el ladrón malo Pero él en medio Y ahí es donde realiza el triunfo Hace la realización Con su tentación Porque viene la tentación siempre Y hace la pregunta Padre, padre ¿Por qué me has abandonado? Porque aquello duele Evidentemente Pero luego reacciona Recibe la respuesta del silencio El silencio total El gran silencio Y cuando lo ve Que es la respuesta del padre Se da cuenta De lo que es Y entonces dice Todo se ha cumplido Ha realizado Lo que viene a realizar En tus manos Encomiendo el espíritu Entonces el alma sale Expira Pero toda esta cosa Lo hace en el triunfo En medio Siempre está Entre la oposición Los masones En las logias Tienen el suelo Blanco y negro Valdosas, blancas y negras Es los opuestos ¿Eh? El ying y el yang De los chinos famosos Entonces esto Vivimos en la dualidad Pero es una dualidad Es una ilusión Ying y el yang Es una ilusión Que nos hacemos En realidad Es una esfera El universo entero Por un punto central Que lo da para todos Igualdad Que sea una esfera Todos los radios son iguales Y ahí se produce la igualdad La fraternidad Igualdad Libertad fraternidad Son las tres Que no viene de la revolución francesa Viene de los masones Se supone Claro La igualdad total Porque el punto Que nace del origen Es para todos igual Los radios son idénticos Y se han una esfera de ahí Libertad Es básica Si no hay libertad La obra no es perfecta Es decir Para que una obra sea perfecta Tiene que ser libre Es un requisito indispensable O sea El ser creado Tiene que poder escoger En reconocer su principio O no reconocerlo Entonces claro Si lo reconoce Estará en una situación Y si no lo reconoce Estará en otra De ahí que en el principio Dios crea los cielos y la tierra Si lo reconociese todo Con que a los cielos Hubiera venía bastante Pero hace falta Crearlo solo Para que pueda redimirse Y salir Y crecer A lo espiritual O sea Ir al cielo Y el cielo Al más allá Entonces Eso sería Siempre Por eso Es necesario Estar siempre en medio De esos opuestos Que hay ¿Qué hace el masón? Se pasea por encima Aunque no se dé cuenta Anda por encima No se clava en la baldosa Blanca y la negra Se pasea Las trasciende Las tiene que trascender Que trasciende No es una cosa suya Pero las tiene que trascender Por eso siempre tenemos La dualidad Se nos presenta siempre En medio De lo que sería el avatar Como los tres poderes Que se dan Normalmente En toda tradición sagrada Están el poder real El sacerdotal Y el profético El profético Profeta Es el que habla El nombre de otro Es decir Habla el nombre de Dios Es la voz de Dios Si vamos al Islam Dirán Mahoma Es la voz de Alá Se manifiesta A través de Mahoma Y luego está La figura del sacerdote Que mantiene El rito Aquello que se recibe de Dios La estructura Ritualística Que te ordena a ti Porque el rito es orden Y te centra Hace Que tú Empieces a coger los datos ¿Cómo tienes que moverte En este mundo? Te lo dice el ritual Y te lo dice la doctrina Y esto el profeta Nutre al sacerdote Y el sacerdote Le nutre al rey Y el rey Nutre al pueblo Por eso se llama rey Porque transmite la realidad De todo al pueblo Y el pueblo solo entiende al rey Al sacerdote Entiende poco Y el profeta No lo entiende Simple y llanamente Está muy lejos Pero para eso Están las tres figuras Entonces Esos tres poderes Siempre están separados ¿Eh? Cuando Moisés Recibió las tablas Y creó Sacó la ley Para los judíos Montaba para hacer algo El nombre de Dios En tres sílabas Una tenía Moisés Otra en Bessaer Y otra en Alolian Pero no sé los nombres Como iban Eran tres Y cada uno tenía una sílaba Entonces pronunciaban la sílaba Salía el nombre de Dios Y a partir de ahí Se podía construir Se podía hacer algo Se podía hacer lo que íbamos a hacer Cada día Lo hacíamos en nombre de él Y cerraban Diciendo los nombres De los tres Cuando Se construyó el templo Que lo construyó Salomón Estaban Salomón Que era el rey Pidió ayuda A Irán Rey de Tiro Que tenía las puestas Y la fuerza Y le dijo ¿Quién podría dirigir esto? Un arquitecto Dijo Irán Abif Que era un amigo de Irán Y los tres Tenían el nombre de Dios Heredado De la tradición judía Que tenían ellos Y entonces Uno decía una sílaba Otro, otra y otra, otra Y entonces Se podían hacer los trabajos Para la construcción del templo Este templo fue derruido Por un abogado no sol Lo arrasó Entonces los israelitas Fueron al exilio 70 años en el exilio Y a la vuelta Me parece que era Ciro y Darío después Les otorgó volver otra vez Para que construyesen el templo Tenían que partir de los cimientos Hicieron el segundo templo Que era el templo de Zorababel Que era el rey Ajeo Era el profeta Y Josué el sacerdote Y cada uno tenía el nombre Pero tenían que ser tres personas Entonces ¿Qué hacen los tres reyes magos? Son tres personas Uno lleva el oro El poder real El otro lleva el incienso El poder sacerdotal Y el otro lleva la mirra El poder profético Y se los dan al verbo Porque el verbo Los puede llevar los tres Él es la que tiene capacidad ¿Cuándo tendremos capacidad De realizar los tres poderes? Cuando nosotros Les llevamos la misma cosa Cuando el verbo Nosotros llevamos la misma cosa Pero mientras Siempre está dividida la cosa Por eso Toda la condición De los supuestos Tiene que darse Entonces De ese producto De la igualdad Y de la libertad La fraternidad Somos hermanos Seguro Nos guste o no nos guste Los masones se llaman hermanos Es que somos hermanos Luego está el mundo profano Los profanos también son hermanos No lo sabrán Pero lo son Porque es imposible no serlo Porque todos venimos del mismo punto Es decir En masonería Cuando entra Un individuo Mi hijo se va a iniciar Y va a entrar Muy bien Entra Cuando entra en la logía Ya no es su hijo Es su hermano Su hijo es en la calle ¿Me entiendes? Se ha trascendido esa cosa Se trascende porque se busca la unidad O sea la fraternidad Está allí puesta Cuando a Cristo En el Evangelio Sale un momento Una cosa que se discute Mucho en la iglesia Porque si Tenía hermanos Jesús o no tenía Sale una frase famosa De Pedro Que le dice Mira Llegan tu madre Y tus hermanos La respuesta crística es Todos vosotros sois mi padre Y mis hermanos No hay diferencia Cuando le dice Cuando el rico Quiere seguir a Cristo Y le dice Quiero seguirte ¿Y qué tengo que hacer? Pues cumple con los mandamientos Y te salvarás Y no quiero más Déjalo todo y sígueme Eso ya le pica Y cuando el otro dice Bueno te sigo Pero van a enterrar a mi padre Voy al entierro a mi padre Y luego vuelvo Y la respuesta crística Deja que los muertos Se entierren a sus muertos Y sígueme Relación padre-hijo-dios Todo eso se acaba Eso se extingue Es una relación Que forma parte Para entenderse Es básica Tiene que estar ahí Porque capta Pero eso hay que trascenderlo Entonces la vida iniciática Te ayuda a trascenderlo Entonces no hay dualidad Por eso las vidas iniciáticas Se producen en la fraternidad Por eso el universo Está hecho Pues con libertad Con igualdad Y con fraternidad De ahí sale eso Ahora Como caemos Ese centro único Puede Se divide en dos A nuestros ojos Y aquello ya es un agoide Del universo Y sale el yin y el yang El blanco y el negro Y sale la oposición Pero el yang ya sabéis Que es una figura cilíndrica Con una parte Que baja Que es la blanca Y la negra que sube Porque la blanca Que es la pura Baja para que la negra Pueda subir Es la encarnación del verbo Dios se hace hombre Para que el hombre se haga Dios Consiste en eso Entonces muchos tababistas Dicen Imagínate que es En lugar de un cilindro Una figura plana Es una esfera Y la hacen rodar Rueda por el universo entero Pero ella es la unidad Que roda allí en medio Se han unido O sea que el yin y ebrián Sería una ilusión Nos creemos que Nos creemos tantas cosas Pero en realidad Si trascendemos todo eso Lo que pasa es que a todo esto Hay un señor Que se llama el ego Que le vuelve Y claro Trae mi iniciática Lo que va es A ir extinguiendo el ego De eso se trata Y eso De golpe Pues es muy difícil Normalmente se hace Por vía tradicional A no ser que tengas una Lo que se llama Una realización mariana Que es la que recibió María Un día estaba allí Y viene un ángel Y le dice Pues oye Que vas a tener un hijo Se llamará Jesús Y salvará el mundo Y ella lo único que dice Que se haga en mí Según su voluntad Se somete totalmente a eso O bien que vayas a caballo Y te cae con un rayo encima Como San Pablo Pues ya está Eso sí Ahí la iniciación la recibes de boca Está claro Pero eso es porque Dios quiere Quiero decir Si no tienes la tradición sagrada Para seguir su método Y llegarás al mismo sitio Quiero decir Aparte la tradición mariana Que se produce en Pablo No es transmisible Solo es para él En cambio la tradición sagrada Que tenemos todos A través de los ritos La vamos transmitiendo Pero tenemos la vertical Que se produce Que es la que Dios da al hombre En el cristianismo sería La eucaristía Tomar este pan Tomar este vino Que es mi cuerpo Es mi sangre Y hacerlo en conmemoración mía Entonces eso es la tradición vertical Y cada vez que se reúnen Haciéndolo La transmiten horizontalmente Pero cada vez que se reúnen el rito La vertical se produce otra vez Porque estás llamando Que se produzca esa transubstanciación Entonces cada vez que se cumple La vertical siempre está contigo Es decir Dios siempre lo tiene a esa mano La cosa es que tú quieras Coger esa mano O no quieras cogerla Entonces todo el resumen de esto Vendría por ahí Supongo que estoy a poco Lo de la dualidad Ese quizá me he extendido demasiado Pero en fin La dualidad viene con eso ¿Más cosas? ¿El hecho de que los reyes magos Aparecieran Trece días después ¿Tiene algún significado? Lo explican los apócrifos Hay unos evangelios Que se escriben mucho Sobre la vida de Jesús Y eso Entonces hay los cuatro evangelios Canónicos Que teóricamente son La palabra de Dios Y los No menos de ochenta Que son hispanías Muchos Entonces uno de los canónicos Que lo escribe Teóricamente El hermano de Jesús Que según explican Era el hermanastro Porque José Era el hombre más honrado De Palestina Entonces cuando Fizó por la virgen Y iremos a parar aquí Las vírgenes que nacían Las llevaban Si los padres no estaban Las llevaban al templo Entonces Nace Nace la virgen Y la tiene en el templo Con su madre Hasta tres años Y además Solo come Solo mamá de la madre Es decir Es la sustancia La cante Y nada más No puede ingerir nada más Y a partir de los tres años La llevan al templo Esto cuenta el apócrifo este Y de ahí Además Están diciendo Que la madre De los padres De la virgen Eran Joaquín y María Cosa que ya lo dice El evangelio de Lucas Y está cogido los apócrifos Y sale Zacarías Ahí también Y entonces Allí La alimenta El sumo sacerdote Con un plato de comida Que le deja Cada día Un ángel Que baja del cielo Y le deja la comida Esta comida Es para María No lo puede dar otra Y se está alimentando así Del cielo directamente Es la virginidad La pobreza Etcétera Etcétera Que se alimenta De lo que Dios le da No de lo que toca el hombre Cuando tiene 15 años Las vírgenes Eran adjudicadas A gente que las protegía No para que se casasen Para que las adoptasen Como hijas en la familia Que las tuviesen en la familia Y entonces Claro Cuando Siempre salen los sueños Que reciben Es un sacerdote Etcétera Y le dice Cuando el sueño Recibe la La comunicación O la noticia De que Cuando sea María Tienes que adjudicársela A alguien Que yo te señalaré Que es el hombre Más honrado de Palestina Y entonces Sale aquello Que le florece la barra A José Dice Esa es la que tienes Que asignarle Y luego Por si no lo entiende bien No hay confusión Viene una paloma Y se le para En la cabeza a José Y ese va a dar a María Entonces José acoge a María Como una niña Va a protegerla Evidentemente Y José Teóricamente Era viudo Tenía cinco hijos Y uno de ellos Era Santiago Uno de los apóstoles Y ese Santiago Es el que escribe Ese evangelio Porque lo ha visto Desde pequeño Lo que ha pasado Y entonces Está la famosa pregunta Que nos hacemos De pequeños ¿Cómo el niño Jesús Nace el día 25? Y resulta que el día 28 Lo persiguen Porque lo quieren matar A los inocentes Y tal igual Y los reyes Vienen después Oye No me aclaro Con las fechas ¿No? Entonces El evangelio este De Santiago Lo explica bien Coge El niño nace En el pesebre Y entonces Viene Herodes Sabe Hay la noticia De que Van a hacer un rey Y él quiere eliminarlo Evidentemente Y empieza la persecución Y se van del pesebre ellos Salen Con el niño Para que Herodes No los coja Y empieza pues La degradación De los inocentes Que hay aquella teoría Que dice siempre Oye ¿Y por qué Dios Es tan bueno? Y dice que se carga Todos años en medio O mata a todos Los que nacieron Aquel día ¿Por qué los mata? Claro La respuesta metafísica Te dice A todos no Hay uno que no lo mata ¿Por qué no mata? ¿Qué mata? Todas tus actitudes Que tienes de fuera El verbo que tienes dentro Sin montar No lo matará jamás Y ese es el que vive Esa es la simbología Del 28 de diciembre De la muerte De los inocentes Entonces ¿Qué hacen? Vuelven otra vez Al pesebre ellos Y en esa vuelta Del pesebre Pasan los reyes Eso es lo que explica El evangelio este Y los reyes Le traen esto Hay pastores Hay mucha gente Estaban allí Etcétera Y los reyes Se manifiestan ahí En el 6 de diciembre No sé si fue el 6 de diciembre O que día fue De enero Perdón O si fue Es una simbología Que tenemos Es que la iglesia Ortodoxa Cristiana Celebra El día de la epifanía Celebra la Navidad ¿Lo celebra él? El 6 de enero Lo hacen La noche del 5 Para ellos es la Navidad La noche buena Porque es precisamente La llegada de los reyes Es que en el principio Se separaron Si el padre El concepto este Arquetípico De que si el hijo Representaba al padre O eran separados O eran la misma figura Es el famoso cisma De la iglesia oriental Y viene Si habéis visto Los informativos En navidades En el enero La iglesia ortodoxa rusa La rieda Lo celebran El 6 de enero Porque es el día De la epifanía La manifestación De Spadelur A ver Todas las interpretaciones Son posibles De hecho Si cargan una simbología Que ayudan a trascender Es lo que tienen que hacer Entonces cada uno Se lo enfoca Es decir El verbo habla igual A todas las tradiciones sagradas De formas distintas Pero es el mismo Que habla No hay más que una voz Pero de forma que Cada uno obtenga lo más fácil Para poderlo absorber En la tradición Otra tradición esotérica Habla de que La noche más oscura Que corresponde precisamente A este solsticio En ese momento El signo ascendente Es virgo Virgo es el nacimiento De la criatura La virgen y el niño También es válida También es válida Pero también es verdad Que la navidad Como la entendemos Procede de las fiestas paganas Las agurnalias famosas Que los romanos tenían Que habían cogido de otros Y de otros Y de otros Y de otros Y a nosotros nos han llegado Como unas fiestas Asociadas al cristianismo Y era porque No se ha adaptado a eso Porque en un principio El cristianismo Es una religión De culto solar Y claro El maestro como tal No escribió nada El maestro no suele escribir No escribió nunca ¿Qué pasó? Que hasta 80 años después No se empezaron A escribir los textos Y desde entonces hasta ahora Imagínate lo que habrá pasado No hemos tenido Ni fotocopiadora Ni ordenador Ni imprenta Bueno la tradición oral Decían que era muy importante Pero en fin Se ha mantenido Eso siempre está ahí Entonces la cosa es que Se supone Dicen los metafísios Que hay un elemento no humano Que mantiene Que la tradición se mantenga viva Es decir Considerar una tradición Que sea exclusivamente humana Iniciativa humana Ya haya durado dos mil años No se ve en la historia Ya no hablo de cinco mil Como puede ser judaísmo Budismo y esto Hablo de los dos mil Del cristianismo Eso hay un elemento no humano Que mantiene eso vivo Nos guste o nos guste Y eso está así Y eso hace que podamos Coger nosotros Entonces siempre La simbología Del nacimiento de la luz En el solsticio Se ha puesto Con el nacimiento De los abogados Que ya sabéis De donde Bueno prácticamente de todos De todo lo que se conoce De los misterios De misogén Mio Babilonia Y que posee A su vez de Egipto Y de la Atlántida Viene por ese momento Máximo de oscuridad Es el momento Más propicio El silencio Más propicio Para que el despertar crístico Se manifieste además En el hemisferio norte El sol emprende Hipotéticamente El camino hacia el norte Por lo tanto Arrastra con él A todo lo manifestado Está creciendo La cosa es esa Entonces la simbología De lo que tenemos que Hacer nosotros Despertar nosotros Si eso está así Por eso se ha entendido todo Que maravilla No hay ninguna aclaración más O alguna otra pregunta Que salga No hay ninguna aclaración más Y lo auténtico que tenían Se queda como algo Que lo sustituye Que serían estas ramas Pero la sabía Corre por todo el árbol Si quitas la sabía El árbol se mueve Entonces el aspecto interior Sería esa sabía Que va por dentro Y las va llevando A esa tradición primordial Entonces Entonces Se supone Que esa estrella Sería la del centro Sería la que lleva Al núcleo Entonces es la que les dirige A las tres realidades A los tres poderes Donde tiene que estar el verbo Donde está el tronco Y los llevaría hasta ahí Por eso He deducido que sería La estrella de la tradición primordial Y esa la ve No la ve todo el mundo La ve el que la puede ver Y el que la lleva A su sitio Donde la tiene que llevar Y probablemente sería eso Entonces De esas tradiciones de Libra Siempre hay por ejemplo La figura De Melquisedec Teóricamente Estaba en el tronco Porque Jesús Instituye el sacramento De la Eucaristía Según la orden De Melquisedec Melquisedec ya le dio El pan y el vino A Abraham En su tiempo Y entonces Él lo reinstituye Otra vez Cristo entre los apóstoles Diciendo que es el Porque Melquisedec Era rey De Salem Y a su vez Era sacerdote Con lo cual Ya tenía los poderes unidos Estaban en una sola persona Ya había algo allí Lo mismo que el verbo Los reúne Y en cambio En las ramas Estamos tres poderes separados Entonces Siempre normalmente Lo que te lleva Es esa luz Interior Digamos Que la puede ver ¿Quién? El que se realiza El que tiene capacidad Para verla Cuando teóricamente Cristo se bautiza Bajo una paloma Dice unas cosas Y esa paloma Pues La ve Juan Bautista Los demás No lo ven mucho O Juan Bautista Porque ha llegado Una realización La verá La percepción Del espíritu La ve El que quiere Percibirla Ese que ha llegado A los mediodía De su vida Y dice Bueno Hay algo más Esa pregunta es la mía Ahora Si tienes al individuo Que dice Yo he llegado aquí Ah pues fabuloso Yo ya tengo mi carrera He ganado dinero Tengo mi familia Mis hijos La comida caliente Genial Tengo tres coches Una casa en la playa Otra en la montaña Y oye Y gana mi equipo de fútbol Ya no quiero saber nada más Este se queda atascado ahí Evidentemente Ya no busca Este no verá la estrella nunca La verá cuando quiera despertar Evidentemente Que puede hacerlo cuando quiera Evidentemente Pero sería eso Eso es lo que más o menos Es esa luz Que el realizado O el iniciado Puede empezar a ver Y seguirla Que la llevará a su plena realización Me imagino que simbolizaría Lo así El tema de la trinidad Si La trinidad es la manifestación Que tiene La divinidad De cara a su creación Como se manifiesta Por ejemplo En cristianismo Tenemos Padre y Espíritu Santo Y en el hinduismo Tenéis Abraham Vishnu y Shiva Que viene a ser algo semejante Apuntados de otra manera La única que hay veces Es la gran tríada china Que tiene La gran tríada Es el cielo La tierra Y el hombre en medio Porque el hombre es el que puede unir El cielo con la tierra De cargo que sería Manifestación El de Estado humano Pero si Yo creo que tenía discusiones Con un musulmán Que me decía Esto la trinidad es falso El desierto No necesita la trinidad Es Allah Ibn Arabi Ibn Arabi Que era un realizador Del sufismo Decían Cuando el budismo decía ¿Qué es la verdad? Y decía El budismo decía Es la extinción del yo En la parte del ego Entonces los musulmanes decían No, es la extinción del yo Y la extinción de la extinción Esto decían los sufís Y venía en Arabi Y decía No es ni la extinción No es ni la extinción